El Club Cumandá emprendió su etapa de pretemporada. El equipo trabajará ahora bajo las órdenes del profesor Mauricio Vargas, con quien la dirigencia llegó a un feliz entendimiento. Ya se mantuvo conversaciones con el presidente del club y se va a apoyarles en esta temporada con el equipo de segunda categoría del Club Cumandá y que hoy por la tarde, a partir de las 5 de la tarde, luego del horario normal de trabajo que se mantiene en la institución y gracias al apoyo del señor prefecto, se da esta oportunidad para seguir involucrado dentro de lo que es el fútbol de segunda categoría aquí en la provincia. Este proceso de entrenamiento se cumplirá en el estadio de la FEDELIVAT desde las 17 horas, sin afectar en nada, con su responsabilidad que mantiene con la escuela de formación de la Liga de Quito. No, por cuanto laboramos 8 horas dentro de la institución y esas 8 horas culminan a las 5 de la tarde. Entonces, de 5 en adelante es el espacio en el cual vamos a hacer uso con nosotros deportistas y también aprovechando esta oportunidad, juntar a los jóvenes de la SU-16, que algunos tienen 17, 18 años, para que puedan buscarse un puesto dentro del equipo principal. Los arreglos con los jugadores, la mayoría de la provincia serán jóvenes que gocen de su confianza, con los cuales se espera tener un entendimiento en la parte contractual, sumándose al grupo 2 o 3 jugadores que vendrían de afuera. También se conversó sobre los jugadores que van a hacer la base, como te explico, de un mensual normal como gana un empleado. Entonces, ese va a ser el sueldo básico. A lo mejor por ahí unos 2 o 3 deportistas que vengan de afuera o que tengan mayores condiciones, estarán recibiendo algún poco más de su remuneración. Este año vamos a tratar de sacar un equipo netamente joven que a lo mejor esté rodeado por unos 3 o 4 deportistas de experiencia, por cuanto queremos dar paso ya a la juventud que existe hoy aquí en la provincia de Pastaza. En este corto tiempo se espera presentar las reglas y la agenda de trabajo que se estará cumpliendo con el equipo durante esta pretemporada, la misma que se repartirá con un cronograma planificado. El equipo que lo estuve manejando el año anterior está únicamente, lo invité a Dani Pata, Junior Mila y a Luis Reyes para que se presenten del año anterior. Y de ahí el club comandante a mí me parece que tiene 3 o 4 deportistas que ellos ya los han convocado y el resto de los deportistas que lleguen de aquí de la provincia y más otros que vengan a aprobarse también. Ya se les va a ir dando el horario de entrenamientos para que ellos sepan y cuáles son las condiciones y las reglas que vamos a establecer durante este campeonato. Para S Deportes, Gerson Paredes.